Tenemos que ir con más, van a ver a continuación a este personaje, lo colocamos ya por favor en la pantalla aquí interactiva para que el público pueda observar el rostro del único candidato al distrito de Pión en Chota, se llama Pompeyo y pese a ser el único candidato, perdió las elecciones, como así si no tenía contrincantes en esta contienda electoral que además son las elecciones complementarias de Cajamarca, estamos ya enlazados con nuestro compañero Marco Uriarte para que nos cuente estos detalles, Marco te escuchamos, bienvenido, buenos días Muy buenos días, para informarles este hecho de ríplica sucedido no solo en Pión Chota, sino también en el distrito de Ninabamba en lo que corresponde a la provincia de Santa Cruz, únicos candidatos a las alcaldías de los distritos de Pión Chota y Ninabamba en Cajamarca perdieron las elecciones municipales complementarias de este último domingo en el caso del postulante de Alianza para el Progreso, Pompeo Sánchez Santa Cruz no logró obtener los votos necesarios debido al alto ausentismo y él ha manifestado que ha sido manipulada la no presencia de los pobladores por el actual alcalde que está haciendo las funciones él ha participado en los últimos cuatro procesos electorales como único candidato a distrito y había invertido una gran cantidad de dinero, además de poner movilidad a sus electores de los 1143 electores que tiene este distrito, el único candidato obtuvo 437 votos y para que se convierta en alcaldía tenía que haber conseguido más del 50% más uno lo cual quiere decir que debió conseguir 572 votos la situación ha sucedido en el distrito de Ninabamba, provincia de Santa Cruz con un mayor ausentismo de 2.347 electores, solo votaron 460 en este caso el candidato al distrito de Ninabamba no ganó las elecciones representando al partido político nacional Perú Libre el candidato fue Óscar Benicio Díaz Vargas quien se presentó como único candidato a estas elecciones complementarias en el distrito de Ninabamba, en la provincia de Santa Cruz Marco Cajamarca y logró el 50% Derrible, ¿no? únicos candidatos y no logran, pese a ser los únicos al menos llegar a pasar el porcentaje que se requería que es pasar el 50% de los electores ¿qué va a suceder ahora con estos distritos? con sus autoridades locales bueno, van a seguir asumiendo los actuales alcaldes ellos siguen en funciones mientras que el jurado nacional de elecciones determine una nueva fecha y a la espera pues de que haya una decisión por parte de la población en tener electos candidatos realmente con un espacio respectivo claro, ¿y qué ha dicho el señor Pompeyo? ¿va a volver a postular o no? porque nos decías que ya es la cuarta oportunidad sí, él señala y denuncia de que el actual alcalde por seguir en funciones ha pagado inclusive a los pobladores para que no asistan a votar o sea, es una situación subgénero que se ha dado tanto en la provincia o perdón, en el distrito de Pión que pertenece a la provincia de Chosta y en el distrito de Ninabamba que pertenece a la provincia de Santa Cruz bien Marco gracias por los detalles de este hecho peculiar que se ha registrado ¿no? cuál es el colmo de no ganar las elecciones siendo el único candidato imagínate que no voten por ti la mayoría de las personas gracias a Marco Uriarte por traernos estos detalles desde Cajamarca seguimos con más contigo Lecho ¡Gracias!